Es el turno de ellas de expresarse por una última vez para que el jurado tome la decisión final. El micrófono lo encuentran a su costado derecho y respetaremos el orden en el cual fueron nombradas. El momento para las palabras de cada una de ellas. Las escuchamos con mucho respeto y silencio. Invitamos a la primera finalista que nos acompañe para que dé su mensaje. Tal vez no nos escucha bien. Ahora sí. Listo. Buenas noches, Manta. Hoy me siento muy orgullosa de hablar de nuestra ciudad. Y me llena de entusiasmo saber que es una ciudad llena de oportunidades, llena de turismo, de gastronomía. Tenemos el comercio, la pesca, la industria y, por supuesto, su gente maravillosa, llena de amor y llena de fe que no deja de confiar en Dios por ningún segundo. Les invito a que llevemos nuestra mano al corazón y por un momento miremos al cielo. Somos bendecidos de estar aquí, en esta tierra que nos vio nacer y que se guarda eternamente en el corazón de cada persona que nos visita. Es esta la ciudad de sueños. Es esta la ciudad de sueños. La ciudad que encanta. San Pablo de Manta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela Sornosa, por su mensaje. Es el turno de escuchar a Carla Macías. Muy buenas noches, Manta. Poder expresar todo el amor que siento por mi ciudad hace que mi corazón en este momento rebose de emoción. Al poder contemplar la verdadera esencia de mi Manta querida. Sé que vivimos un año lleno de dificultades y desafíos, pero no podemos olvidar que los diamantes se forman bajo presión. Y aquí estamos, firmes y con la esperanza intacta de seguir construyendo una ciudad de paz. Pero para lograrlo debemos trabajar unidos, porque Manta somos cada uno de nosotros. El cambio está en nuestras manos y seguirá así. Sigamos mejorando como personas, como padres, como hijos, como hermanos. Pero sobre todo, sigamos siendo luz, teniendo como prioridad el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a nosotros mismos. Y así haremos que Manta, rumbo a su bicentenario, siga siendo la mejor ciudad de todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla Macías, por su mensaje. Es el turno de escuchar a nuestra tercera finalista, Angie Mieles Arauz. Buenas noches, Manta. Existe un lugar donde uno siente que siempre lo están esperando. Donde el sol abraza tu alma y el mar infinito te cautiva. Son sus colores, el celeste y el blanco quien representa su cielo. Y el verde esperanza sus montañas. Recuerdo que cuando era una niña, mi abuelo siempre buscaba cualquier excusa para llevarme a recorrer todo el lugar de Manta. Y él me enseñó su cultura, su riqueza. Y hoy me enorgullece decirles que este lugar del que le estoy hablando es mi Manta. Mi Manta infinito. Mi Manta amado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Angie Mieles. Es el turno de escuchar a nuestra finalista número cuatro, Felén Manta. Buenas noches, Manta. Mis abuelos soñaban a Manta como la mejor ciudad del país. Mis padres vivieron un desarrollo prematuro de la misma. Pero yo soy la prueba de que Manta vive el cambio. Haciéndola una de las mejores ciudades de la provincia y del Ecuador entero. Siendo el punto de encuentro de familias, de artistas, de deportistas. Haciéndolo un atractivo internacional. Hoy el cielo nocturno de Manta se engalana con la belleza de la mujer. Y las olas son testigos de la valentía de sus hombres. Mi mensaje hoy para Manta es de gratitud. Gracias a la tierra que me vio nacer. Gracias infinitas a Dios por cubrir a Manta. Por cubrir a este bello puerto con su manto protector. Buenas noches. Muchísimas gracias por su mensaje. Belén Pantan. Momento de escuchar a nuestra candidata, a nuestra finalista número 5, Angie Aguirre. ¡Gracias! ¡Wow! ¡Qué emoción siento esta noche! Definitivamente mi corazón se llena de alegría y mi alma se regocija al ver mi ciudad brillar. ¡Buenas noches, Manta infinita! Esta noche quiero hablarles de mi ciudad Una ciudad que por muchos años ha luchado contra viento y marea Junto a su gente hermosa de mar Gente trabajadora, honesta y luchadora Que con pesca fresca alimenta la vida Sin duda, nuestra ciudad se ha convertido en ese ejemplo Y en esa pieza clave para poder entender el legado de amor, trabajo y progreso Que nos han dejado nuestros antepasados Los cuales deben de estar muy orgullosos al vernos a todos estar aquí Por eso, desde lo más profundo de nuestras almas Y abrazando nuestros corazones Quiero invitarlos a que sigamos avanzando con ese paso firme que no se detiene Sino que más bien nos permite dejar huellas imborrables Como manténse orgullosa de esta ciudad Quiero decirles que el cambio empieza desde adentro En nuestros pensamientos y en nuestras acciones Por eso, trabajemos todos juntos para cumplir nuestros sueños Y seguir haciendo de Manta esa ciudad de cambio y que no se detiene ¡Viva Manta! ¡Viva su gente! ¡Y viva sus 101 años! Muchísimas gracias a Angie Aguirre, nuestra finalista número 5 E invitamos inmediatamente a la finalista número 6 Linda Mendoza Bellavicencio ¿Saben qué es lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas? Es nacer aquí, en Manta, en esa hermosa tierra llena de bondades y riquezas Un cantón que es grande porque su gente la hace inmensa de corazón Con cada una de sus acciones Estamos al inicio del Bicentenario Y no hay nada que me llene de tanta ilusión Que ser parte de la creación de un futuro Donde los sueños de todos se van a cumplir Y así hacer que Manta destaque en todo el país Tal y como lo visualizaba nuestro recordado alcalde Agustín Intriago Y su filosofía sigue presente con la gestión de nuestra extraordinaria alcaldesa Marciana Valdivieso Que nos motiva e impulsa a seguir trabajando Mantenses y ciudadanos del mundo que ven a Manta como su hogar Es momento de amar a nuestra ciudad Ahora más que nunca ¡Buenas noches Manta! ¡Felicidades! ¡Qué lindos mensajes! Hemos escuchado a cada una de ellas Es momento de despedirlas solo por un momento, solo por un ratito Digamos como para que se relajen un poquito más Antes de llegar a ese momento tan importante Sin embargo, continuemos Y ahora, el jurado prepara los resultados preliminares Para conocer el top 3 Sin duda, ¡qué dura decisión! ¡Qué dura decisión!